Los tres cerditos se van de campamento. Había una vez, en la parte más hermosa del bosque, vivían felices mamá cerdita y sus tres cerditos. Un día, el más pequeño de los cerditos, Gorky, el cerdito mediano, Torquí, y el mayor de los cerditos, Porky, le dijeron a su madre que querían ir a acampar. Mamá, todos nuestros amigos se fueron de vacaciones de verano. No hay nadie con quien podamos jugar. Si nos dejas, queremos acampar junto al lago. Mamá cerdita no pudo rechazar la petición de sus hijos. ¿Es una buena idea, hijitos? Por supuesto que pueden acampar. Pero asegúrense de elegir el lugar adecuado y de que sus tiendas sean seguras, ¿de acuerdo? Al día siguiente, los cerditos salieron de campamento. Después de recorrer el camino del bosque por un tiempo, un lobo con filosos dientes y ojos furiosos los siguió. Mmm, yummy. Ahora estoy viendo mi desayuno de mañana. Pero los tres cerditos ni siquiera notaron que el lobo los seguía. Gorky, Torquí y Porky finalmente llegaron a la orilla del lago y encontraron un buen lugar para acampar. Primero, el cerdito más joven, Gorky, decidió hacer su tienda cerca de un árbol. Rápidamente recogió las hojas más grandes para construir su pequeña tienda de campaña. Y la terminó en un abrir y cerrar de ojos. El mayor de los cerditos, Porky, se acercó a su hermano menor y echó un vistazo a su tienda. Tu tienda es hermosa, Gorky. Bien hecho. ¿Pero crees que es una tienda fuerte? Sí, por supuesto que es fuerte, hermano. El cerdito del medio, Torky, decidió hacer su tienda de cañas. Para eso, reunió las cañas que encontró en el suelo, las armó y terminó su tienda en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando el mayor de los cerditos, Porky, se acercó a su hermano mediano y vio la tienda hecha de cañas, le advirtió. Hermano, tu tienda es muy bonita, pero ¿estas cañas te protegerán del peligro? Por supuesto que lo harán. Mira, elegí las cañas más altas. Los dos cerditos terminaron sus tiendas rápidamente y comenzaron a jugar y a divertirse. Quizás por eso terminaron tan rápido. El aterrador lobo mantuvo su distancia y los observó cuidadosamente en secreto. Mientras sus hermanitos jugaban, Porky comenzó a hacer su propia tienda con ramas de árboles muy gruesas. Trabajó mucho hasta la noche y cuando terminó, tenía una tienda fuerte y segura que lo protegería de los peligros. Torky y Gorky quedaron impresionados cuando vieron la tienda de su hermano. Tu tienda es muy agradable, hermano, pero pasaste todo el tiempo trabajando y no jugaste con nosotros. Cuando llegó la noche y el sol se puso, los tres cerditos decidieron ir a la fiesta de la zanahoria en el bosque. Por supuesto que el lobo furtivo los siguió. Los tres cerditos encontraron un montón de conejos en la fiesta. Y eso tiene sentido porque era una fiesta de zanahorias. ¡Oh, qué fiesta tan divertida! ¡Quiero probar todas las zanahorias! Los cerditos se mezclaron con los conejos y se divirtieron durante horas. Diviértanse, cerditos. Mañana yo también me divertiré mucho cuando me los coma. Al terminar la fiesta, los tres cerditos estaban muy cansados y regresaron a su pequeño campamento. Y el gran lobo malo los esperó toda la noche. Al segundo día de campamento, Gorky escuchó una voz en el exterior. A la cuenta de tres, sal, cerdito. O si no, con un solo soplido destruiré tu tienda. Mi tienda es muy fuerte. No puedes hacer nada. Bien, entonces. Uno, dos, tres. El lobo respiró profundamente. Y voló todas las hojas de la tienda del cerdito, que cayó hecha pedazos. Gorky apenas pudo escapar y corrió a la tienda de su hermano, Torky. Inmediatamente, el lobo llegó delante de la tienda de cañas hecha por el cerdito mediano. Sé que ambos están allí. Salgan, cerditos. O si no, destruiré esta tienda. Mi tienda nunca se caerá. Bien, entonces. Uno, dos, tres. Una vez más, el lobo respiró tan profundo y largo, que voló todas las cañas de la tienda del cerdito y cayó en pedazos. Gorky y Torky apenas escaparon, y de inmediato se refugiaron en la tienda de su hermano mayor, Porky. Trabajando juntos, Porky, Torky y Gorky cavaron un agujero profundo frente a la tienda. Luego salieron del pozo usando una escalera. Y lo cubrieron con una alfombra de césped. Luego entraron en la tienda que Porky hizo de ramas robustas. Terminaron justo a tiempo porque el lobo hambriento llegó enseguida a la tienda de Porky. Salgan, cerditos. O si no, con un solo soplido, destruiré la tienda. No pierdas el tiempo, lobo malo. No puedes derrumbar esta tienda. Veamos entonces. Uno, dos, tres. El lobo sopló con todas sus fuerzas, pero no le pasó nada a la tienda. El lobo se acercó un paso más y sopló de nuevo. Pero fue en vano. La tienda ni siquiera se movía. El lobo dio un paso más cerca. Y esta vez... ¡No! Cayó en el hoyo que habían cavado los cerditos. Al ver que el lobo había caído, los cerditos salieron de la tienda y caminaron por el borde de la fosa. Entonces, los adorables hermanos cerditos regresaron con su madre para contarle lo que había sucedido. Mamá, tenías razón. Debimos haber sido más cuidadosos en el campamento. Primero debemos revisar el lugar cuidadosamente antes de acampar. Y pase lo que pase, debemos instalar tiendas fuertes y firmes. Mamá cerdita abrazó fuertemente a sus hijos que ya estaban en casa. Y durante todo el verano, jugaron entre ellos y se divirtieron. Había una vez un lobo que vagaba y estaba hambriento todo el tiempo. El lobo comía mucho, pero nunca lo suficiente para que su estómago quedara satisfecho. ¡Estoy hambriento otra vez! Entonces, el lobo pasaba día y noche vagando en busca de presas. Un día, el lobo hambriento descubrió una pequeña cabaña. Se acercó sigilosamente, con cuidado y en silencio. Y cuando estuvo cerca, vio entre los árboles una cabra con sus siete cabritos en la cabaña. ¡Ahora hay comida para toda la semana! El astuto lobo acechó y espió la cabaña hasta la mañana. En la mañana, la mamá cabra estaba a punto de besar a sus siete hijos y dejar la casa. Mis hijos, voy al mercado ahora a comprar comida. Tengan cuidado y no le abran la puerta a nadie. ¡Está bien, mami! La mamá cabra dejó la casa y se fue al mercado. En ese momento, el lobo, que miraba a escondidas la cabaña, aprovechó la oportunidad y saltó. Pero necesitaba una idea genial para engañar a los cabritos. La mejor táctica para atrapar a estas cabras es disfrazarse. El lobo se puso por primera vez un vestido viejo. Bajó las orejas e hizo dos cuernos de cabra con unas ramas y se los puso en su cabeza. Entonces, con los pies cubiertos de harina, robó un pastel de manzana fresco y caliente de la casa de alguien que no conocía. Y cuando cambio mi voz así también, ¡soy una abuelita! El lobo caminó lentamente hacia la puerta de la cabaña y llamó a la puerta tres veces. Los cabritos inmediatamente corrieron a la puerta. Uno de ellos iba a abrir la puerta con emoción, pero otro cabrito le advirtió. ¡Espera! ¿No deberías abrir la puerta así? ¡Primero! ¡Tienes que preguntar quién es! ¿Quién es? ¡Soy yo, mis bebés! ¡La abuela! ¡Vine a llevarlos al parque! ¡Nuestra abuela vive muy lejos! ¡No puede ser ella! ¡Oh! ¡Ha sido un viaje tan largo! ¡Vamos, queridos! ¡Abran la puerta y vayamos al parque! Cuando el lobo dijo eso, los cabritos miraron debajo de la puerta y vieron los pies del lobo. ¡Mira! ¡Sus pies son blancos y peludos! Sí, pero sus uñas son demasiado largas, ¡como un lobo! Cuando los cabritos no quisieron abrir la puerta, el lobo les hizo oler el pastel de manzana que les había llevado. ¡Miren! Traje su pastel de manzana favorito, queridos nietos. Y los lobos no saben cómo hornear pasteles. Los cabritos olieron el pastel de manzana y se emocionaron y abrieron la puerta. Ninguno de ellos se dio cuenta de que era un lobo disfrazado. ¡Vamos, abuela! ¡Vamos al parque! ¡Comeremos nuestro pastel cuando regresemos! Los cabritos y el lobo dejaron la cabaña. Tengo tanta hambre que apenas puedo contenerme. Mientras los cabritos caminaban felices, el vestido del lobo se enredó en una rama de árbol. El vestido se deslizó del lobo lentamente y los cabritos se sorprendieron cuando vieron la horrible piel del lobo. ¡Corran, lobo! ¡Ayuda! ¡Corran, corran! ¡Ayuda! Cuando el lobo se dio cuenta de que lo habían descubierto, sus orejas se levantaron, mostró sus dientes afilados y saltó sobre los cabritos. Los encontró y los atrapó uno por uno. Solo uno de ellos sobrevivió y huyó del lobo. El lobo secuestró a seis de los cabritos y los llevó a su oscura guarida. El cabrito que sobrevivió corrió tan rápido buscando a su madre que perdió el aliento. Mientras tanto, la mamá cabra regresó del mercado con una cesta de frutas y verduras. La puerta de la casa estaba abierta. Se apresuró a entrar, pero no encontró a sus pequeños cabritos. ¿Mis bebés? ¿Dónde están? ¡Mis cabritos! Mamá cabra estaba tan preocupada que inmediatamente salió corriendo de la casa y empezó a buscar a sus hijos. Mientras tanto, notó las grandes huellas en el suelo. ¡Oh, no! ¡Estas huellas son las de un lobo! Ella las siguió por un tiempo hasta que las huellas desaparecieron. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Un lobo ha secuestrado a mis hijos! Mientras mamá cabra lloraba, el cabrito que había escapado llegó corriendo. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mi bebé! ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué pasó? ¡Dime rápido! Un lobo hambriento se disfrazó de nuestra abuela y trató de secuestrarnos, mamá. Solo yo sobreviví, pero sé dónde están los otros. Mamá cabra y su cabrito corrieron a la guarida del lobo. Cuando llegaron, escucharon las voces de los cabritos. ¡Bee! 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 ¡Esta es la guarida del lobo! ¡Tenemos que tener mucho cuidado ahora, cariño! La mamá cabra y el cabrito idearon un plan para salvar a los otros cabritos. Ambos se pararon frente a la guarida del lobo e hicieron una enorme sombra de oso con las manos. Adentro de la cueva, el lobo estaba a punto de comerse a los cabritos, pero vio la sombra aterradora en forma de oso. ¿Qué es esto? ¿Es un oso? Soy un oso gigante con mucha hambre. Debe haber un lobo por aquí para poder llenar mi estómago. ¡Ja, ja, 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 ja! El lobo tenía tanto miedo de que el oso se lo comiera que inmediatamente salió corriendo de su guarida. ¡No! ¡Ayuda! ¡Un oso! ¡Un oso me quiere comer! ¡Un oso! ¡Ayuda! Al ver que el lobo huía, los cabritos salieron alegres y abrazaron fuertemente a su madre. ¡El lobo se fue! ¡Estamos de salvo! ¡Sí! ¡Estamos de salvo! ¡Qué bueno! ¡Estamos de salvo! Y a partir de entonces, mamá cabra y sus siete cabritos vivieron una vida pacífica lejos del lobo en su cabaña en el bosque. En el bosque vivía una niña y su madre. Cada vez que la niña salía de la casa, llevaba la capa con capucha roja que su abuela había tejido para ella. Por esta razón, todo el mundo la llamaba caperucita roja. Un día de Año Nuevo, en la cocina, mientras su madre hacía los preparativos para la noche, la pequeña caperucita roja se acercó a su madre. Mamá, estoy muy feliz que sea Año Nuevo. ¿La abuela nos acompañará esta noche? La abuela está enferma. No creo que podrá pasarla bien esta noche. Acabo de hacerle unas galletas de Año Nuevo. ¿Puedo llevarle las galletas a mi abuela? No, mi amor. Hace demasiado frío. Quédate en casa. Yo iré y volveré. Y le prepararé algunas hierbas para que se mejore lo antes posible. Por favor, mamá, mamá, por favor, tienes mucho que hacer aquí. Iré y volveré antes de que te des cuenta. Ok, pero vístete bien, por favor. La pequeña caperucita roja llevaba sus botas rojas y su capa roja. Agarró el canasto que su madre había preparado y se fue de casa. No abandones el sendero del bosque. Y por favor, regresa a casa antes de que oscurezca. Ok, mamá. Seguro hacía frío allá afuera. Todo el bosque estaba cubierto de nieve. La caperucita roja caminaba con alegría en el bosque. En lo profundo del bosque, vivía un joven cazador. Buscaba un lobo que entraba en las casas de los aldeanos y les robaba la comida. Nunca pensé que pasaría la noche de Año Nuevo solo. Pero hoy te atraparé, lobo malvado. Y gracias a eso, todos pasarán un Año Nuevo mucho más felices. Habiendo asustado a todos los aldeanos, el lobo se encontraba en el bosque buscando su presa. ¡Odio los días nevados! ¡No puedo encontrar nada para comer! Mientras tanto, la pequeña caperucita roja avanzaba por el camino y vio una gacela bebé en el bosque. La pobre gacela estaba temblando de frío. ¡Pobre gacela bebé! ¡Qué frío debes tener! La caperucita roja quería acercarse a la gacela y ayudarla. Pero en el momento en que la gacela la vio, salió corriendo. ¡Oye, detente! ¡No huyas! ¡No voy a hacerte daño! ¡Solo quiero ayudar! Caperucita roja siguió a la gacela hacia el bosque. Incluso siendo tan pequeña y delgada, era muy rápida. Y de repente, desapareció. Caperucita roja continuó caminando tras la gacela durante algún tiempo. Pero luego pensó que sería imposible encontrarla. Miró a su alrededor y vio que ahora estaba lejos del bosque. Se encontraba en un lugar donde nunca había estado antes. Con la nieve, era imposible saber dónde estaba. Pensó que al seguir las huellas de sus pies, podría encontrar su camino. Ella siguió el camino, pero con el tiempo, la nieve cubrió su rastro. Justo en ese momento, la pequeña caperucita roja se sintió impotente y comenzó a llorar. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien puede escucharme? ¡Hola! Alguien la escuchó, pero no era ni más ni menos que el lobo malvado. El lobo se dirigió hacia la voz que escuchaba y poco después vio a caperucita roja. Sin asustarla, se le acercó. Al ver al lobo frente a sus ojos, ella estaba muy asustada y comenzó a gritar. ¡Ayuda! ¡El lobo está aquí! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Pst! ¡No grites! ¡No grites! ¡No voy a hacerte daño! ¡Te oí llamando y vine a ayudar! La caperucita roja vio que no quería hacerle daño, así que dejó de gritar. Ahora dime, ¿qué hace una chica como tú en el bosque sola? Le llevaba galletas a mi abuela enferma, pero ahora estoy perdida. ¡Oh! Ningún humano ha vivido aquí jamás. ¿Y dónde vive tu abuela enferma? La caperucita roja no quería decirle dónde vivía su abuela, porque todavía tenía sus dudas sobre el lobo. No puedo encontrar la casa de la abuela desde aquí. Si me llevas de vuelta al camino del bosque, podría encontrar el camino. Muy bien. Vamos, sígueme. Y así, el lobo caminó y la pequeña caperucita lo siguió hacia el bosque. Pero el lobo malvado tenía un gran plan esperándola. Una vez que lleguemos al camino del bosque, esta niña me mostrará dónde vive su abuela. De esa forma, primero puedo comérmela y después puedo ir a comerme a su abuela. Ahora eso es a lo que le llamo una fiesta de año nuevo. Después de un tiempo, el lobo y la caperucita roja encontraron el camino. Sí, aquí estamos. ¿Ahora recuerdas la casa de tu abuela? Lo único que quería hacer la pequeña caperucita roja era deshacerse del lobo de inmediato y apresurarse para ir con su abuela. Gracias, avanzaré desde aquí. De todos modos, no está muy lejos. Es la casa roja al final de este bosque. En ese momento, la pequeña caperucita roja sabía que había cometido un error, pero ahora era demasiado tarde. ¿En serio? El lobo abrió la boca y se acercó a la pequeña caperucita roja. Pero justo en eso, al oír un rifle, el lobo se escapó en pánico. La caperucita roja sintió un alivio. Y rápidamente corrió a la casa de su abuela. Mientras tanto, el cazador emprendió marcha detrás del lobo. Vagamente notó sus huellas en la nieve. Sé que estás aquí. Te encontraré. Después de un viaje de aventuras, por fin llegó a la casa de su abuela. Llamó a la puerta y oyó la voz de su abuela desde el interior. La puerta está abierta. Querida niña, puedes entrar. Al escuchar la voz de su abuela, la caperucita roja estaba un poco sorprendida. Esa voz no suena como la de la abuela. Debe sonar así porque está enferma. La caperucita roja abrió la puerta y entró. Todas las cortinas estaban cerradas. En el cuarto oscuro estaba su abuela en su cama con la manta colocada sobre su pecho simplemente recostada allí. Muchas gracias por venir, querida. Bueno, ¿qué tienes para mí? Mamá hizo unas galletas increíbles. Ella dice que no te estarías con nosotros en la víspera de Año Nuevo así que pensé que podría venir a verte. Lo hiciste bien, niña querida. Acércate para que te pueda ver mejor. La caperucita roja se acercó a la cama de su abuela pero tenía un mal presentimiento sobre eso. Más cerca, querida. Un poco más cerca. La caperucita roja estaba ahora un paso más cerca de la cama de su abuela. Su abuela se veía torpemente diferente a ella. Abuela, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes orejas tan grandes? Para poder escucharte mejor. ¿Y por qué son tan grandes tus ojos? Para poder verte mejor. ¿Qué hay de tus brazos? ¿Por qué son tus brazos tan grandes? Para poder abrazarte mejor. ¿Y esos dientes? ¿Por qué están tan afilados tus dientes? Para poder comerte mejor. De repente, el lobo saltó de la cama y se arrojó sobre caperucita roja. ¡Ayuda! ¡Vuelve aquí! ¡No puedes huir de mí! La caperucita roja salió de la casa y comenzó a huir. Pero el lobo avanzó rápido y estaba a punto de atraparla. Justo cuando estaba a punto de saltar sobre ella y agarrarla, notó que su pie estaba atascado. Y de repente se encontró a sí mismo colgando de un árbol. Cuando la pequeña caperucita roja se detuvo y lo miró, vio que lo habían atrapado en una trampa y rápidamente se acercó a él. ¡Dime, lobo malo! ¿Dónde está mi abuela y qué le has hecho? ¡Dime! No puede ser nada, tranquila. La caperucita roja escuchó de dónde venía la voz y vio al cazador que perseguía al lobo. Tu abuela está bien, niña. Está descansando en mi choza. Cuando escuché que tu abuela estaba enferma para protegerla, la llevé a mi choza y preparé una trampa para el lobo. Afortunadamente lo atrapamos antes de que él pudiera hacerte daño. ¡Lobo malo! Primero entró en la casa de mi abuela, luego se vistió con su ropa y trató de engañarme. Pero yo sabía que había algo extraño aquí. Vamos, vayamos a ver a tu abuela y en cuanto a él puede pasar el rato aquí hasta la víspera de Año Nuevo y me encargaré de él mañana. Y así el cazador y la caperucita roja se dirigieron hacia la choza de cazadores. El lobo les gritó. ¡Ey! ¡Deténganse! ¡No me dejen aquí solo! Era casi de noche. La caperucita roja, la abuela y el cazador llegaron a la casita de la caperucita roja. Su madre la estaba esperando en frente de su casa cuando vio a su hija. Estaba muy feliz. Mi querida niña, ¿dónde has estado? Madre, ¿eres tú? Por favor, dime qué pasó. Te lo contaré todo, mamá. Pero primero debo disculparme. No te escuché. Dejé el camino en el bosque y no creerás lo que sucedió. Nunca te volveré a desobedecer. Caperucita roja, su madre, su abuela y el cazador pasaron la noche juntos, comiendo y bailando hasta el año nuevo. En cuanto al lobo, esa fue la peor noche de año nuevo que jamás había vivido. no creería. entonces como que empezó. Gracias.